Hola, en este módulo hablaremos sobre SEO Mobile y descubriremos cómo mantenerse al día con los nuevos desarrollos en la búsqueda móvil. Internet móvil se ha vuelto cada día más popular, ya que la mayoría de los sitios web obtienen más tráfico de dispositivos móviles que de ordenadores de escritorio y portátiles, lo que le permite a los usuarios acceder y compartir información sobre la marcha. En 2018, Google invirtió sus pasos de búsqueda al cambiar el primer índice Mobile First, lo que significa que a partir de ese momento utiliza la versión móvil de contenido para la indexación y el ranking. Eso hace que el SEO Mobile sea crucial si quieres estar seguro de que serás visible a tu audiencia desde cualquier lugar y en cualquier momento. ¿Con qué comienza el SEO Mobile? Con las bases de datos móviles, por supuesto. Por lo tanto, al crear tu estrategia de SEO, no debes descuidar las bases de datos móviles presentes en las herramientas e informes de SEMERAS, especialmente si estás apuntando a dispositivos móviles. Ahora avancemos y aprendamos sobre los factores más importantes que afectan tu SEO Mobile. La velocidad del sitio es el primer factor porque es un sinónimo de experiencia de usuario. Para ayudarte a mantener la velocidad de tu sitio bajo un control y optimizarla si es necesario, creamos un informe exhaustivo dedicado de SEMERAS auditoría del sitio. Rendimiento. Vamos a explorar el informe. Ve a la página de visión general de auditoría del sitio, luego haz clic en ver detalles. Hay cinco widgets que te ayudan a analizar rápidamente cómo funciona tu sitio web y encontrar áreas de mejora. Miremos más de cerca. Lo primero y más importante es que el cuadro de anillos velocidad de carga de la página HTML muestra la distribución de las páginas por su velocidad de carga rápida, media, lenta y muy lenta. La recomendación común es tener páginas con velocidad de carga inferior a un segundo. La tendencia, velocidad media de carga de la página HTML, muestra cómo la velocidad de tu sitio web cambió con el tiempo. El gráfico de barras, número de JavaScript y CSS, muestra el desglose de tus páginas para el número de archivos JS y CSS que tienen, con el fin de que puedas encontrar páginas con demasiados recursos web. El gráfico de barras, tamaño de JavaScript y CSS, muestra el desglose de tus páginas por el tamaño total de los archivos de JavaScript y CSS utilizados en una página determinada, lo que te permite identificar las páginas con archivos de código demasiado grandes. Haz clic en cualquiera de los elementos de los gráficos para ver la lista del segmento correspondiente de las páginas rastreadas, que luego puedes ordenar por velocidad de carga de la página, cantidad de JavaScript y CSS o tamaño de JavaScript y CSS. También puedes refinar la lista aplicando más filtros para descubrir las páginas con el rendimiento más bajo. Volviendo al informe, verás una lista de problemas de rendimiento, que al resolverlos, mejorará el rendimiento de tu sitio web. Además, si tienes tu cuenta de Google Analytics conectada a auditoría del sitio, verás un aviso para páginas que tardan más de un segundo en estar interactiva, entre otros problemas de rendimiento. Además de optimizar la velocidad de tu sitio web, también tiene sentido implementar AMP, lo que significa en inglés Páginas Móviles Aceleradas, para hacer que tu sitio web sea más compatible con dispositivos móviles. Es una tecnología administrada por Google que se basa en un HTML simplificado, diseñada para ofrecer una mejor experiencia de usuario gracias a su velocidad de carga casi instantánea. Y si ya la tienes en funcionamiento, es posible que desees asegurarte que funciona de manera adecuada. Sorprendentemente, la herramienta de auditoría del sitio puede ayudarte a verificar la salud de tus AMP también. La buena noticia es que auditoría del sitio prueba tus páginas de AMP automáticamente, con el mínimo esfuerzo de tu parte. Para asegurarte de que tus páginas de AMP tengan prioridad sobre otras páginas durante el próximo rastreo, marca la casilla Rastrear primero las páginas de AMP, en la configuración de rastreo. Una vez completada la auditoría, ve a la página, problemas, y revisa si se activan algunas de las verificaciones relacionadas con AMP. En general, auditoría del sitio evalúa la salud de tus páginas AMP para más de 30 problemas técnicos en 4 controles. Problemas de AMP HTML. Problemas de estilo y diseño de AMP. Problemas de plantillas AMP. Problemas de etiqueta canónica. Finalmente, ve a la pestaña, estadísticas, y busca el widget, enlaces AMP, para asegurarte de que todas las páginas que tienen versiones de AMP estén vinculadas a ellos con la etiqueta URL igual en HTML. Vamos a resumir. Para conquistar el SEO móvil no debes dar por sentado el rendimiento de tu sitio web, garantizando su velocidad de carga y ofreciendo una excelente experiencia de usuario. Además, para mantenerte al día, sería una buena idea implementar AMP en tu sitio web. Para evitar cualquier problema relacionado con la velocidad del sitio y la implementación de SEO, usa los controles relacionados dentro de la herramienta auditoría del sitio.